En medio de la crisis económica generada por la pandemia, el mercado laboral chileno parece estar enfrentando una especie de paradoja, la cual se traduce en las dificultades que estarían teniendo algunos sectores de la economía para encontrar trabajadores. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, lo mismo está ocurriendo en la región de Los Lagos, afirmando que esta situación está pegando muy fuerte al comercio y servicios. Hay temor al contagio, sobre todo en el caso de las mamás con sus hijos, que prefieren quedarse en casa cuidando a sus hijos y no llevando en algún minuto el virus a su hogar, o cuando tienen también personas de tercera edad. Por lo tanto, el tema no es menor. Hay que volver a trabajar, tenemos que volver a reactivarnos y tenemos que a la brevedad volver a parar. Salazar comentó que desde el inicio de la crisis sanitaria, la gente se fue adaptando para poder subsistir cuando se quedó sin trabajo y eso amplió el ámbito de las posibilidades y muchos se lanzaron a emprender creando sus propias pymes. La realidad actual que estamos viviendo en nuestra ciudad es una realidad que no está ajena al mundo. En todas partes, en distintos países, en el caso de Estados Unidos, que uno los que hemos escuchado, no es cierto que las personas han preferido quedarse en sus hogares por distintas razones, porque han recibido ayudas del Estado, el caso nuestro por parte del IFE, al mismo tiempo el retiro del 10%, lo que les ha llevado a emprender y a poner sus propios negocios, ya sea de carácter formal o informal. Mayoritariamente informal porque algunos que están acogidos a la Ley de Protección al Empleo no les interesa porque están recibiendo más recursos y eso es normal. Sí, tienen que formalizarse, pero eso no va a durar toda la vida. Hay que volver a trabajar, hay que volver a empezar. En lo que se refiere a los puestos en donde escasea más el personal, se indicó que los principales problemas son para conseguir vendedores, gente que se dedique a la limpieza, así como choferes, entre otras plazas que son requeridas en los comercios.